...verás por el hijo, ay, ay, ay... Ay, mamá, por Dios... ¡Eso! Se te almero, Sinaloa, donde se rompen las bolas Y busco la gente sola, y que no te haya marido Basta tu propia vida cuando resulte la pura Para de de, ay, ay, ay... Ay, mamá, por Dios... Se te almero, se te almero, se te almero Y te almero, se te almero, se te almero Y por último el chorizo, al que le ha subido ¿Por qué el mariachi hoy aquí en Palacio Nacional? ¿Por qué el mariachi hoy aquí en Palacio Nacional? Bien Ellos cantan, pero la idea del mariachi aquí en Palacio Nacional Para que les sangran en la plaza Donde ellos trabajan en Tapala, Chalco, Estado de México Y vienen a solicitar que esta plaza sea grande Que esta plaza se amplíe para poder laborar Que ustedes nos apoyen, nosotros te hemos apoyado Es un gran trabajo que tiene usted Y hoy necesitamos de su apoyo Queremos, queremos que usted nos apoye para nuestra comunidad La cuna del mariachi, la Candelaria Tapala Queremos que en esta ocasión Nos ayude a la adquisición de nuestra ampliación De nuestro terreno, de nuestra plaza Queremos que en esta tarde, en esta mañana Usted pueda apoyarnos Venimos, solamente una pequeña parte de la población Una pequeña parte de los mariachis De tantos que tenemos allí en la Candelaria Tapala Así es que vamos nuevamente a dedicarle un tema más A nuestro presidente para que salga Nos salude y nos brinde su apoyo Que hoy más que nunca lo necesitamos Así es que muchachos, vamos a demostrarle A nuestro presidente que hoy en el Zócalo Venimos apoyarle y queremos Que él también nos apoye Así es que, maestro Vamos a irnos con un tema más ¿Por ocurrir la vida de la cruz? Señor presidente Este tema se lo vamos a dedicar a usted A este maestro Por aquí pasó volando Por aquí pasó volando Por aquí va tu carrito por la cita, aquí hay una cara de pobrecita, por aquí va tu barata, por un guilido que nada, era larga y entendía que estaba君za y soltaba, por acá, va mi barata, quiere subrir o libre mas sin paz, en el santillán que es el sol que es un mal, cuando dan tarila. 景amente un autocarro,景amente un ser victory, María María Así afuera del Palacio Nacional La Corte Mariana, Toño La Corte Mariana, Toño La Corte Mariana, Toño